Rúperos de mucha ropa, hongueros y mongoceros Rúperos de mucha ropa, hongueros y mongoceros A fin que viene esa ropa, pa' que se escuche en el cielo A fin que viene esa ropa, pa' que se escuche en el cielo Una raza que demora, su historia tiene el muero Y solo Rúperos huevos, un baño de cererero Y solo Rúperos huevos, un baño de cererero Son los mejores Rúperos Rúperos, no, Rúperos huevos Son los mejores Rúperos A que se escuche la ropa, hongueros y mongoceros Son los mejores Rúperos La cual es contigo, tremendo Rúperos Son los mejores Rúperos Se gusta que Roberto Rojera, que tremendo Rúperos Son los mejores Rúperos A que se escuche en el cielo, pa' que se escuche en el cielo Son los mejores Rúperos A fin, 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 tremendo Rúperos Son los mejores Rúperos Se escuche la ropa, hongueros Son los mejores Rúperos Son los mejores Rúperos Ahora es contra los rúperos Ahora es contra los rúperos Y ahora a todos ustedes, la enciclopedia de mi padre Es el dueño ¡Vamos a ver! Los grandes Rúperos Índar un confort Son las reemplace gramíneas Amé** Amé** ¡Gracias! ¡Gracias!